Una agrupación de maestros jubilados de la Universidad Autónoma de Querétaro hizo un llamado a la rectora Teresa García Gasca a que más allá de la voluntad que existe por resolver el problema de la eliminación o reducción de sus pagos de pensiones, se establezca un contacto directo para dotar una explicación sobre hacia dónde se ha ido el recurso faltante. Eduardo Elizondo, abogado de los maestros jubilados de la UAC, expresó que ya existe una resolución de un tribunal colegiado que dicta que es necesario otorgar las prestaciones a los maestros, pero que la parte legal del almamater ha presentado amparos dilatorios para no dar cumplimiento a la sentencia. Explicó en qué consiste la violación en la que ha incurrido la autoridad universitaria. La Universidad Autónoma de Querétaro, en lugar de presentar también su documentación para determinar las diferencias, lo que está haciendo es que presenta amparos sin procedentes, presenta recursos para alargar el procedimiento. ¿Se puede recordar nada más la demanda que ha sentido IVA? Es decir, ¿incumplimiento en qué? Ese incumplimiento de la cláusula 77 del contrato colectivo de trabajo en relación a que les están deduciendo a los maestros jubilados, más bien le están quitando su pensión desde un 50% cada uno hasta de un 100% de su jubilación, les están descontando por parte de la universidad. Marcela Rodríguez Montoro, una de las afectadas, manifestó que desde el mandato de Raúl Iturralde como rector de la UAC, se ha presentado esta situación y que hace tres años se calculaba que se debían hasta 50 millones de pesos a alrededor de 200 maestros jubilados. Mencionó que una de las faltas más grandes para que exista el descuento de las prestaciones es que no se tomó en cuenta la experiencia que acumularon las y los profesores, tanto en el IMSS como en la UAC. Muchos de mis compañeros trabajaron en otras instituciones o empresas, lo cual generó que sus semanas cotizadas fueran altas, no nada más trabajaron en la UAC y resulta que la UAC no investiga y toma en cuenta la suma de todas las semanas cotizadas ante el IMSS y aplica el descuento. Hay compañeros que sus cheques salen en ceros, por ejemplo. Con imágenes de Francisco Contiveros, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.